Equamusic.net Equamusic.net Estamos aquí y en vivo, dímelo Joseph, buenas tardes Todo bien, todo bien, gracias a Dios, ya tú sabes, trabajando, lo que son los nuevos proyectos y esas cositas así Ok, cuéntame, ¿cómo va Joseph The One en este 2013? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué proyectos tienes? A ver Ahora mismo estamos trabajando lo que es el proyecto del video de Fue un placer, que es junto a J. Álvarez Que si ya Dios nos permite, el 13 de este mes estaremos empezando las grabaciones Y estamos dando, soltando temas a la red, por ejemplo, ahora mismo salgamos esa, Sin Destino Pronto estaremos sacando un R&B y muchas colaboraciones con otros artistas Ok, ok, bueno, y ahora mismo, ¿con quién estás firmando? ¿Con quién estás firmado? Sé que estás trabajando con una empresa muy grande Me gustaría que lo digas para que toda la gente lo sepa Bueno, ahora mismo yo estoy, yo tengo mis estudios en lo que es la maquinaria, Flow Music Ahí es donde yo tengo mi estudio de música y estoy trabajando con todo ese corillo, con lo que es Anonymous Luigi 21 Plus, J. Álvarez, Che Robótico, Johnny O, esos artistas de Flow Music Ok, por ahí Y también tengo mi compañía, también tengo mi compañía que es Loyalty Records Ok, 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 la gente estaba ahí preguntándome eso Y bueno, qué bueno que estés trabajando con la gente de la maquinaria Sé que hay mucho material que ya estás grabando en el estudio y sé que te vienes bien fuerte Ok, háblanos también de la colaboración del tema que con J. Álvarez Que le acabas de decir que se llama Fue un placer Cuéntame, ¿cómo te sientes en haber grabado con J. Álvarez? ¿Qué expectativas tienes ahí con varios artistas? Bueno, súper agradecido de tener la oportunidad de grabar con uno de los artistas del momento Ahora mismo, que es J. Álvarez Y pues tenemos otros proyectos Otros proyectos, también he grabado con Luigi 21 Plus El Boquisucio Que es parte de Flow Music también Este, Anonymous Que el tema se llama Conmigo, ¿no? Que también está dando mucho de qué hablar Y ya tú sabes, por encima Ok, se ve que hoy tienes mucha gente por ahí Hay muchos seguidores que nos están escribiendo a través de Facebook Y bueno, nos dicen por ahí ¿Desde cuán, desde qué edad comenzaste a cantar, Joseph DeWan? Sabemos que vienes de una gran trayectoria Y bueno, cuéntame un poquito de eso para que la gente se acuerde Bueno, para los que no saben Pues yo vengo desde los tiempos de la trayectoria de Looney Tunes Que fue mi primera colaboración Que se llama El Tema Lo Mío Que salgo con trenza Tenía como 11 años Profesional Ya viene a entrar a la industria a los 11 años De la música de reggaetón Ya, y mira, ahora prácticamente Como se dice por ahí Ya un hombre hecho, pues con la música por encima, ¿verdad? Sí, sí, tengo mucha experiencia Mucha experiencia en la música Oye, ¿quién no se va a acordar de este tema? Ah, escúchalo Oye, mira, te voy a decir una cosa Una experiencia que yo tuve Cuando yo estaba más o menos en colegio Sí, todavía recién me iba a graduar Lo que yo escuchaba era esto, hermano En serio Y bueno, pues me acuerdo de los discos Que sacó Los éxitos Los más grandes éxitos De Looney Tunes Como ya lo dijiste Y la verdad, pues que esta canción Era la que yo escuchaba Y yo sé que mucha gente Que está escuchando ahora En lo que es todo el planeta Se va a acordar de este tema Y bueno, pues ahora ya Dejando un poquito eso Pues ya te vienes con lo nuevo Ya cosas muchas Muy grandes, ¿verdad? Claro, claro, claro Estamos trabajando Ahora mismo ya Ya prontito Si Dios lo permite Estaremos trabajando otro tema Que se llama Besito en la noche Que fue producido por Elio El Mago de Dios Que es un tema súper tropical Súper, Lacho Está súper brutal El tema Perfecto, hermano Perfecto Está bien ahí Con Elio Se ve que vienes trabajando Con muchos productores Oye, también te quiero hacer Una pregunta Este De pronto ¿Con qué artista te gustaría a ti Grabar? Aparte de los que has grabado ya Pues tengo planes en el futuro De grabar con Arcángel Con Yengo Flow Este Y pues hasta ahora Pues esos son los proyectos Del futuro ahora mismo Esas colaboraciones Bueno, creo que les mande saludos A toda esa gente Que está escuchando ahora mismo La radio Bueno, ya tú sabes mi gente Gracias De verdad que gracias Por el apoyo Gracias por estar en sintonía Escuchando De mi música Escuchando y apuriándome De verdad se les quiere mucho Sin ustedes los fanáticos No somos nadie Y de verdad que gracias Eso es así Y la gente Porque quiere hacerle preguntas También Recuerda que esto es 100% interactivo Y lo puedes hacer A través de nuestra cuenta De Twitter Arroba Radio Eco Music Así que La gente que quiera preguntar Cualquier cosa que quieras decirle Pues nos puedes escribir ahí Arroba Radio Eco Music Y por aquí nos dicen Saludos Dice desde Venezuela Con la mejor radio Y por supuesto Activos con Joseph Dewan Argelita Godoy Que se está reportando con nosotros Así que saludos para Argelita Por aquí dice Jonathan Que te cantes un pedacito De la canción que tú quieras Para todo ese público Eco Music Bueno, dice por ahí Que te cantes un pedacito De la canción que tú quieras Para todos esos oyentes De Eco Music Dice Fue un placer Conocerte Y esa noche Se dueña de tu piel No sé si volvería a verte Para repetir lo que pasó ayer Y fue un placer Conocerte Y esa noche Se dueña de tu piel No sé si volvería a verte Para repetir lo que pasó ayer ¡Guau! Hoy ahí lo tenemos A Joseph Dewan La canción fue un placer Bueno, te cuento que esta es la canción Que está sonando aquí en Eco Music Y también junto con Sin Destino De verdad Pues a toda esa gente Que está por ahí Pidiendo las canciones Pues diles ¿A dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales Ahora mismo? Claro, me pueden seguir A Joseph Dewan Se escribe Y-O-S-E-P-H D-H-E-O-N-E Joseph Dewan Todo junto así Y pues Facebook Viene siendo lo mismo Y para contrataciones Este 787-671-4285 El mismo viene siendo Joseph Dewan Booking G-Mail Dot com Ok, ahí está Y bueno, pues ¿Qué te parece Pues Joseph Que presentemos la canción Sin Destino Y también Para que lo sigan pidiendo Y regresamos Pues con Con más de la entrevista ¿Te parece? Que mi gente Les habla Joseph Dewan Ya tú sabes Quédense en sintonía Con Eco Music Donde pueden escuchar Toda mi música Aquí les presento Sin Destino Lo nuevo J-Joseph Dewan Eco Music Ahora es que la cosa Se pone buena La música en high Y la discoteca llena Y hoy Y hoy De seguro va a ganar Vente, vámonos a viajar A ese mundo Donde no existen problemas Y hoy Y hoy Hoy de seguro va a ganar Vente, vámonos a viajar A ese mundo Donde no existen problemas No pierdas el vuelo Dale, montate Y el cinturón Abróchame Prepárate Que ya mismo Viene el despegue Y en par de minutos Haré que tu cuerpo eleve Hacia las nubes Sin preocupaciones Estira las piernas Pa' que cambies posiciones Relax No te asiste De la turbulencia Y si te mojas Puedes contar con mi asistencia Y cierra los ojos Deja que la música Tome control de todo tu cuerpo Dale, gózatelo todo Dime que la vida es cortina Y hay que aprovechar cada momento Y cierra los ojos Deja que la música Tome control de todo tu cuerpo Dale, gózatelo todo Dime que la vida es cortina Y hay que aprovechar cada momento Y hoy, y hoy Y hoy, y hoy De seguro va a ganar Vente, vámonos a viajar A ese mundo donde no existen problemas Y hoy, y hoy Hoy de seguro va a ganar Vente, vámonos a viajar A ese mundo donde no existen problemas Tú me dices Quieres que no te vices O seguir Ahí está pues la canción De Joseph The One Sin Destino Oye, pues esta canción La producieron los metálicos, ¿verdad? Cuéntame de eso Pues Joseph The One Seguimos aquí en Equamusic.fm Ya, ¿sabes lo que me da risa? Que yo pensé que ya habíamos terminado Sí, está Hay muchas páginas en las redes Tú con tan solo poner Joseph The One Sin Destino Te van a aparecer muchos links Del tema Perfecto Me pueden también seguir al Twitter Y ahí yo a cada Todos los días Zumbo los links de los temas Para que los bajen Los descarguen Gracias, gracias Gracias a toda esa gente Que están en sintonía ahora mismo Apoyando la música, de verdad A los que están tuiteando Anaí Saludos para Argelita Dumal, Isabel Castillo Bueno, hay mucha gente Saludos, saludos A todos Saludos a toda esa gente por ahí Y bueno, pues por ahí También me estaban diciendo ¿Colaborarías con artistas De pronto De otros países? Ahora mismo te hago yo la pregunta ¿Entonces colaborarías Con algún artista de Ecuador? Claro Yo, después que la persona Me demuestra O sea, me gusta Me gusta la canción Pues yo no tengo problema En hacer un featuring O un remix Pero me tiene que gustar O sea, yo no A mí no me gusta hacer trabajo A mí no me gusta hacer trabajo Medioca ¿Entiendes? Claro que sí Siempre trabajando al 100% Si no Ok, por aquí Por aquí me preguntan Vía Facebook Este, Joseph ¿Tú de pronto Le has metido alguna vez Al freestyle? Al freestyle Sí Pues fíjate Cuando era más nene Para esos tiempos de Looney Tunes Y todo eso Pues se practicaba mucho eso Pero ya Eso es Yo digo que eso es Ya yo pasé De esa etapa Ya yo no Ya se me Volver a hacer esas cosas Así como que Se me complican Se me hacen difícil Es por eso mismo Que te estaba preguntando Sí Sí, es difícil Ese otro talento aparte Está bien, está bien Bueno, te preguntaba Porque yo me recuerdo Alguna vez Pues pareciera que sí Te había escuchado yo Este, haciendo freestyle Claro, sí Antes se practicaba eso mucho Pero es como todo Cuando dejas de hacer algo Te pones mohoso Como decimos acá Está bien, está bien Ok, hermano Por ahí también La gente que se está reportando Aparte, bueno Luego de esta canción Que la acaban de escuchar Pues sin destino ¿Con qué tema te vienes, hermano? Ahora mismo Pues estoy trabajando Lo que es un R&B Que estoy viendo Si consigo a otro artista Que sería sorpresa Para no decirlo por aquí ¿Me entiendes? Para no dañar la sorpresa Sería Estoy haciendo un R&B Estoy tratando de conseguir Un fan amigo Un otro artista del género Para participar Si no, pues Estaré saliendo con eso Y después Lo próximo sería El Besito en la Noche Que fue producido Por Lelio El Mago de Oz Perfecto El ritmo tiene que ser El ritmo de Besito La que estás diciendo Es un ritmo tropical Me imagino Claro, bien tropical Bien alegre De hecho Cuando esa gente Enamorada ¿Cómo se llama Besito de? Besitos en las Noches Besitos en las Noches Ok, eso Espéralo pronto Joseph de Guao Ok, está bien hermanito Ok, la gente Me está preguntando Por aquí Pues trabajar ¿Con qué artista No trabajarías Del género urbano? Un poco de controversia Por aquí la gente Oye, qué manera Es verdad Le gusta, le gusta Le gustan los chismes La gente Bueno, en realidad Yo no tengo problema Con ninguna otra persona Ni nada Yo no tengo problema En colaborar O sea No tengo problemas Con nadie Para decir Que no me gustaría Trabajar con esta persona Ya Está bien Está bien hermano Eso es así Y bueno Seguimos por aquí Hay mucha gente Que me está preguntando También Dice Los números De contrataciones Por favor Que los repita Este Número de contrataciones 787 671 4285 Perfecto Perfecto Así que Que no se crean Que ese es el número De mi celular Por si acaso Que muchas personas Se creen Que ese es el número Del celular Del artista Y llaman Y es el de booking De las oficinas Eso es así Así que todos los promotores Los que hacen eventos Pues ya lo sabes A llamar A Joseph DeGuan Ok mi hermano Y ya Para terminar Por esta gran entrevista Pues quisiera Que nos digas Cómo te sientes De estar aquí En Radio Echo Amigos Súper Súper contento Gracias por el Por la invitación De verdad Siempre llevando La música A otros países De verdad Gracias a ustedes Por estas emisoras Y cosas así Está bien Oye también Agradeciendo A Sebas Que gracias A también Saludito al pana A Sebas Que le tiré Y parece que está perdido Estaba teniendo Estas peleas con la novia Algo así Está bien mi hermanito Ok pues Este Joseph Saludos a toda la gente Que está escuchando Equamusic De todos los países Y bueno pues Que te parece Si ahí te despides Ya de la gente De Equamusic Ecuador Ya tú sabes mi gente Están escuchando A Joseph Por Equamusic Ecuador Gracias por todo El apoyo Saludos a toda esa gente De Chile De México Argentina Colombia Colombia Y ya tú sabes Vamos por encima Este año 2013 Joseph the One Y ya tú Y ya tú Y ya tú Gracias por ver el video